Cuando te sientas deprimido al borde del abismo Cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí Y cuando la tristeza invada a tu corazón Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar no tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Como en aquella tarde muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti Cuando el dolor quiera meterse a golpes En tu vida cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí Y también cuando en tu corazón no quepa la alegría Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar no tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no tengas miedo a sentir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Como en aquella tarde muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti Para ser tu salvación Para ser tu luz, tu paz La fuerza del alma cuando quieras callar Quien te guía atrás del sol Quien escribe en tu renglón Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Como en aquella tarde Como en aquella tarde muriendo en esa cruz Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Como en aquella tarde muriendo en esa cruz Como en aquella tarde muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Dios sea Dios Gracias Amén